¿Qué es la posibilidad de la vida de la vida de la vida? Es exactamente al revés, me gusta acentuar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que ha sido el pasado de la educación y el pasado de las configuraciones subjetivas de los seres humanos, pero sobre todo para enfatizar que en el marco de las nuevas dificultades que se nos presentan a la hora de pensar no solo en la educación sino también en la salud, que son los dos campos en los cuales desarrollo mi práctica, esta es una época que nos abre infinitas posibilidades. El problema es poder encontrar las claves de interpretación y sobre todo las claves de acción para estas nuevas realidades. Hay un fin, el fin de una era, la era moderna está terminando y el comienzo de otra era que diversos autores llaman de distintos modos. No me interesa entrar acá en la discusión acerca de si es modernidad líquida, si es modernidad tan guía, si es segunda modernidad, eso es una discusión que en todo caso dejaré para los sociólogos o los historiadores. Lo que me interesa particularmente a mí es poder pensar cuáles son, por lo menos, los rasgos centrales de estos cambios y cómo afectan al campo educativo. Entre las transformaciones que se vienen produciendo, una de las fundamentales, un problema central de la época, sobre todo en el campo educativo, es lo que llamamos la fractura y la existencia de fracturas en la transmisión cultural entre las generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay épocas en la historia de la humanidad durante las cuales la transmisión cultural entre las generaciones permanece relativamente estable. Y esas épocas a veces son muy prolongadas, épocas en las cuales la nueva generación se parece mucho a la anterior, no hay grandes cambios. En cuanto a la historia de la humanidad, los ciclos históricos, sí puede constatar efectivamente que hay momentos en los que durante 80 años, 100 años, 200 años, la generación que sigue es muy parecida a la generación anterior, a la generación de los padres. Y que hay una serie de certezas que no se conmucionan de ningún modo entre generación y generación. La nuestra es una época que ha asistido en muy poco tiempo a dos grandes revoluciones tecnológicas. Esas dos grandes revoluciones tecnológicas, que las mencionaba hace un ratito, producen, según algunos autores, dos saltos generacionales en menos de 20 años. Es decir, mientras hemos tenido épocas en donde durante por ahí dos siglos no había salto generacional, asistimos en los últimos 20 años a dos saltos generacionales. Acá es necesario ubicar, en primer lugar, de qué hablamos cuando hablamos de generación, de un modo que tenemos que ubicar y qué hablamos cuando hablamos de jóvenes, por ejemplo. Porque uno podría quedarse con un concepto de generación o en un concepto de juventud meramente biológico. Y en verdad, lo menos importante desde el punto de vista de qué es un joven o de qué es una generación, es lo biológico. Una generación, o lo que es la juventud, no se define para los campos educativos, para el campo de la clínica, para el campo de la historia, para el campo de la antropología. No se define en términos cronológicos, en términos de edades. Sino que se define fundamentalmente en términos de su relación con lo tecnológico. Entendiendo por tecnológico, algo en un sentido muy amplio, hablamos de tecnología, porque no hablamos solamente de la electrónica o de la cibernética. Hablamos también, como les decía antes, de que inventó el libro en su momento. Y acá vale una pequeña anécdota, no tan pequeña, porque es muy significativa, de otro momento histórico traído, de otro momento histórico, para que podamos tomar distancia de nuestras preocupaciones y volver luego con nuestra mirada. Es una situación que relata un italiano, Humberto Eco, en un libro que se llama Los límites de la interpretación. Él transcribe, en las primeras páginas de su libro, una situación ocurrida en 1635, en la cual un, digamos, un español, digamos, que vivía en algún país centroamericano, en Colonia, tenía una plantación muy grande, el dueño de esa plantación tenía muchos esclavos que eran indígenas de la zona. Este señor manda a su uno de sus esclavos con una cesta de higos, 15, 20 higos, y una nota que acarta a un amigo que tiene otra plantación cercana. El indio va con su cesta, con su nota y con sus higos, a mitad del camino siente hambre, se para, se sienta, se come los higos, y sigue el camino hacia la plantación, llega, le entrega la cesta sin higos, pero con una carta, una carta que decía que mandan a estos higos en plantación para que los prueben, ya están muy buenos, qué sé yo, y le entrega la cesta al otro amo, digamos. El amo lee la carta, se da cuenta que los higos no están, entonces le pregunta, ¿y dónde están los higos? El esclavo sorprendido no entiende cómo el tipo se pudo dar cuenta de que se comió a los higos. ¿Por qué no entiende cómo se dio cuenta? No había teléfono, no había telégrafo, no había palabras mensajeras, ¿sí? ¿Cómo se dio cuenta? Pongámonos en el lugar del esclavo. ¿Cómo se dio cuenta que el tipo, si no habló con mi amo, ¿cómo se dio cuenta de que se comió a los higos? No, no, no tenía la menor idea, no solo no sabía leer, no solo no sabía leer, sino que no tenía idea de lo que era un papel, ni tenía idea de lo que era una carta, ni tenía idea de lo que era la escritura. No había estado nunca en contacto, estamos hablando de los comienzos, de la colonización española. No tenía la menor idea de que esas cosas existían, de que esos objetos tecnológicos existían. Era la primera vez en su vida que veía algo de eso. Entonces, bueno, no tenía ninguna... No es que no sabía leer y sabía que no sabía leer, ¿se entiende? No sabía leer y no tenía la menor idea, además, de que se podía leer algo, de que existía algo del orden de la lectura en esos términos. Pero sospecha, cuando lo retan, digamos, sospecha que algo del papel está en juego en esto, porque vio que el tipo le agarró el papel, lo mío y después lo entrecó. Entonces, bueno, el amo número dos le manda higos de su propia plantación, con otra nota, que dice, bueno, me llegó la carta, pero no me llegaron los higos, porque se ve que éste se los comió. Y él quise que no, pero se los comió. Por supuesto, el indio negó absolutamente que se había comido los higos. Así que yo te mando los míos, probalos, que están muy buenos. Bueno, el esclavo va, nuevamente siente hambre a mitad de camino, para, y dice, esta vez no me van a agarrar, este papel ve, tiene la propiedad de ver, mira. Entonces, ¿qué hace? Esconde el papel abajo de una piedra, él se pone detrás de un árbol y se come los higos, bajo la hipótesis de que el papel lo miraba. Pues es esto, es decir, la distancia cultural es la que nos permite entender muchas veces esto que nos parece que es obvio. Después le voy a contar una anécdota actual, que es de ahora, de hoy, en el hace, no sé, seis meses. Bueno, la cuestión es que se come los higos, llega a la plantación, le entrega la carta al amo número uno, y dice, te comiste los higos a la báltima, te comiste los higos a la ida, ¿qué te pasa? Estás nervioso. Entonces, el esclavo, el absolutamente anonadado, bueno, empieza a elaborar una hipótesis acerca de éste, evidentemente está, queda absolutamente convencido de que ese papel es una especie de dios de los blancos. Es un dios que lo ve todo aun cuando esté escondido. Se queda con esa idea. Bueno, esta anécdota es muy interesante para poder pensar la relación con lo tecnológico y cómo lo tecnológico impacta fuertemente en aquellos que no han tenido contacto.